Se luce en el requinto Dani Guamaní Y que bien canta Que rico la son Son los reyes de la bandurria Para ti Las manos arriba Las palmas Que suene, que suene, que suene Y un Jairo Producciones Presentando Allá en mi corazón Echa ya Tú sabes amorcito Te quiero procurar Tú sabes que haré esto Te quiero, te amo Contra en mi corazón Por siempre te amaré Por siempre te cuidaré Amor de mi vida Amor de mi sueño Tú eres de mi vida Yo seré tu amor Nos amaremos Hasta la muerte Vamos Maribel Marisol Melina Yesenia Roxana Naira Y tú también Jenny Esa vueltecita Esa vueltecita Como dice Seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos gozando No tenemos por qué parar Así 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 ¡Echa Es cariño, te quiero, te amo, cuando hay mi corazón Por siempre te amaré, por siempre cuidaré Amor de mi vida, amor de mi sueño Tú eres de mi vida, yo seré tu amor Nos amaremos hasta la muerte Mi amor, solo te digo, te amo Escucha, escucha Vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora Tú eres de mi vida, yo seré tu amor Nos amaremos hasta la muerte Tú eres de mi vida, yo seré tu amor Nos amaremos hasta la muerte Y nos vamos Brian, Kiara, Stephanie Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete ¡Gracias!